Diversos representantes aseguraron que no fueron acusados todos los implicados al caso Odebrecht. Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, expresó que una vez iniciado el proceso deben surgir nuevos nombres. Es un error porque no puede ser concluyente en razón de que en medio del proceso de investigación podrán salir a relucir nombres que tienen tanta responsabilidad como los actuales. En cuanto a esto, Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, expresó que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, no debió decir que son todos los que están y están todos los que son. El procurador en este momento no puede dar ningún valor agregado. Estamos en una fase totalmente secreta para los terceros. Por otra parte, Trajano Potentini, director de la Fundación Justicia y Transparencia, dijo que no se deben tener altas expectativas con las nuevas informaciones que Brasil emitirá. Nosotros no debemos hacernos grandes expectativas de Brasil. Yo creo que Brasil ya los datos que ha dado serán más que suficientes en el ámbito de la cooperación, la colaboración internacional. Hicieron un llamado a la ciudadanía para que continúen firmes exigiendo justicia. Carla Polonio, 1 más 1.